Bueno, aguantó mucho, ¿no? Nuestra vida pública ha soportado 20 años de locura económica y por lo menos 10 de locura política desatada, digamos, ¿no? Así que uno podría decir al contrario, ¿no? Qué pacíficos que somos, qué institucionalizados que está nuestra vida política para que todavía tengamos en vista un proceso electoral más o menos normal donde hay dos o tres ofertas políticas y todo puede desenvolverse más o menos pacíficamente porque la gente no se pelea por las calles, no sé yo, hay un poco de protesta social pero, digamos, para nuestros estándares de otros tiempos... Podría ser peor. Todo puede ser peor, digamos, ¿no? Y hay una disposición a bancarse con mal humor y con tristeza y demás pero a bancarse el empobrecimiento y el deterioro en todas las esferas, ¿no? En seguridad, en calidad institucional, de todo tipo, digamos que es espectacular, ¿no? Es que no es tan difícil gobernar a los argentinos. El país es difícil de gobernar, pero no por la disposición de los argentinos a desobedecer, digamos, ¿no? O sea, a mí me parece muy llamativo que finalmente nuestras instituciones básicas por lo menos, no sé yo, el sistema electoral, parte de la justicia, la fuerza de seguridad todos sigan haciendo más o menos su trabajo, ¿no? Recemos para que siga siendo así. Si esto no estalla y no termina en una convulsión, como dice Aníbal Fernández, con sangre en las calles, yo creo que hay que festejar, ¿no? Y creo que hay chances de que sea así, porque la verdad que la gente está mucho más frustrada que con bronca hay un clima de depresión más que de odio, digamos, más allá de lo que se dice, del odio político, qué sé yo, a mí me parece que lo que hay es un nivel de frustración muy grande, ¿no? Y eso ayuda mucho porque, bueno, las expectativas son bajísimas.